Hola a todos, hola. Hola, soy Isabel Arriba y ayer presentamos un show de Puppet Shadow de la historia de Brown Bear, Brown Bear, ¿qué puedes ver? Bueno, en español, así voy a grabarlo para ti y luego puedes verlo en cualquier momento que quieras. Bueno chicos, ahora todo en español, ¿vale? La historia es oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? Pues como está oscuro, mira, os voy a enseñar un pequeño teatro, ¿vale? A ver si os gusta. Es un teatro de sombras, ¿vale? A ver si me ayudáis, vamos a ir presentando animales, ¿vale? A ver si me ayudáis. Y dice, ¿alguien se acerca por aquí? ¿Lo veis? Así, mucho mejor, así. Dice, ¿qué animal es este? ¡Ah! Es un oso, es un oso pardo, pardo porque es un oso marrón. Oso marrón, oso marrón, ¿qué ves ahí? Veo... Veo un pájaro, un pájaro rojo, que me mira a mí. ¡Pájaro rojo, pájaro rojo! ¿Qué ves ahí? Veo un pato, ¿es un pato? Sí, un pato amarillo, que me mira a mí. ¡Pato amarillo, pato amarillo! ¿Qué ves ahí? Veo un... ¿adivináis? ¡Ney! Sí, es un caballo, es un caballo de color azul. Que me mira a mí, caballo azul, caballo azul. ¿Qué ves ahí? ¡Ney! Veo... ¡Oh! Está llegando. Es una, es una... ¡Rac! 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 ¿La habéis adivinado? ¡Es una rana! Es una rana de color verde. Una rana verde que me mira a mí. ¡Rana verde, rana verde! ¿Qué ves ahí? ¡Rac! 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 Veo... Está llegando... ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Miau! ¡Es un gato! Sí, es un gato de color blanco. ¡Planco! ¿Qué me mira a mí? ¡Miau! ¡Rac! ¡Miau! ¡Gato morado! ¡Gato morado! ¡Gato morado! ¡Gato morado! ¡Qué ves ahí! ¡Veo...! ¡A ver si adivináis! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es un perro! Sí, es un perro de color blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? Veo... Está llegando, está llegando... Uy, cayó. A una oveja de color negro que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? Veo, veo... A un... Está llegando... Clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu. Veo a un pez de color dorado que me mira a mí. Clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu. Veo... ¿Adivináis qué es? Es una maestra. Una maestra es una profesora. ¡Ah! Es una profesora que me mira a mí. ¿Veis? Es una maestra. Y dice... Maestra, maestra, ¿qué ves ahí? Veo a unos niños que me miran a mí. A ver... ¿Me ayudáis a contar? ¿Cuántos niños hay? Son un montón, eh. Mira, así los colocamos. ¿Me ayudáis a contarlos? Son muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Son nueve niños. ¡Ah! Que la miran a ella. ¿Y qué crees que están mirando todos estos niños? Pues están mirando a todos estos animales. Que los vais a contar conmigo, ¿vale? A ver, tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, nueve animales. ¡Madre mía! ¿Y sabéis quién más está? Está la profesora. Los niños ven a la profesora que está muy, muy contenta. Y ahora os voy a enseñar cómo son todos los animales. Todos los colores con los animales, ¿vale? Hacemos la presentación en un segundo y os enseño los animales, ¿vale? Y lo repasamos juntos con todos los colores. A ver. ¿Qué vemos? Vemos al oso pardo, que es el oso marrón, vemos al pájaro rojo, el pato amarillo, el caballo azul, la rana verde, el gato morado, el perro blanco, la oveja negra y el pez dorado. Ah, y no nos podemos olvidar porque los niños están viendo a una maestra que les mira muy contenta y les sonríe. Pues chicos, esta fue la presentación que hicimos sobre el oso pardo. Luego hicimos más juegos y más canciones y demás. Pues yo espero que os haya gustado y si os apetece, pues otro día, pues podemos leer muchos más cuentos, más canciones y hacer muchos más juegos, ¿vale? Muchas gracias chicos, hasta luego.